En esta oportunidad vamos a ver pasajes de los familiares y heridos de la masacre del 2019 a dos años de la masacre. Hoy marcharon pidiendo justicia, hoy han marchado pidiendo justicia que la verdad se han pasado los años y los verdaderos responsables hasta el día de hoy están libres como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está la justicia? Hoy pedimos justicia al Poder Judicial, a la Fiscalía. Pónganse a hacer algo, la verdad que es lamentable. A dos años los verdaderos golpistas están libres. Gracias, continuamos aquí en el sector de Guayana y de Sacaba. Vemos aquí a la familia, ya se van haciendo manifestaciones con la marcha correspondiente, víctimas heridos de este masacre que se ha vivido el día de hoy. Justamente vamos a hablar con una de las mamás presentes. Compañera, justicia pedida para ellos, ahora venía. Sí, no, siempre nosotros pedimos justicia porque es dos años de recordatorio en este sector que hemos perdido nuestros seres queridos, nosotros en este lugar que han echado la sangre que le han dado el pecho a la bala. Los malditos culpables que han matado están libres. Queremos ver detrás de las cejas, como hemos perdido aquí. Nosotros estábamos con la marcha pacífica y nos han matado en unos minutos, en unos silencios. A nuestros seres queridos nos han quitado en este sector de Guayana. Nosotros pedimos justicia. Estamos de pie pidiendo justicia, pero vamos seguir, vamos a seguir andando, pediendo justicia. Queremos ver a los malditos que nos han quitado. Para nosotros no es fácil perder un ser querido. Hemos llorado durante dos años. No hay la justicia. ¿Qué le ha parecido? Así de esa manera seguimos. Aquí también estamos de fan calle con su familia, con su hija. Yo soy hija de Lucas Sánchez Valencia. Yo lo que pido es justicia para mi papá. Durante dos años no hay justicia para nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a llorar nosotros? Pido justicia yo para mi papá. Bueno, así de esa manera estamos ya con los compañeros. Aquí también vemos compañeros que están heridos en este momento. Compañero, presenten este día. Hoy día estamos recordando, compañera periodista, dos años de masacre en la gestión del Añez. Lamentablemente estamos preocupados. Hasta ahora no estamos viendo los autores actuales en la justicia. Tampoco, ministro de justicia, tampoco no estamos viendo realmente la justicia. Nosotros estamos pidiendo la justicia a todas las víctimas heridos. Los heridos estamos muy destinados ahorita. Tampoco estamos marchando o recordando dos años, compañera periodista. Bueno, sí, estamos seguidos con compañeros. Compañero, ¿están presentes en este día? Sí, estamos recordando. 15 de noviembre nos ha baleado aquí. Me he hecho un baleado, por eso no estamos recordando nosotros. Ahora estamos verdaderos aquí en la justicia. Mira, me han baleado. Aquí me han baleado. Eso no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. Como un baleado aquí, eso es lo que me... Estamos pidiendo nosotros. Estamos pidiendo ahorita. Sigue. Estamos recordando. Muchas gracias. Bueno, así estamos presentes. Justicia. Seguimos con compañeros presentes. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Tiene luchadura! ¡Pero venceremos! Así estamos también. Estamos aquí con la compañera Birma. Birma, ¿ustedes también presentes? ¿Apoyando a los familiares en esta marcha? Exactamente, ¿no? Es saludar, saludos de policiales a toda Bolivia. Hoy aquí, ya recordando lo que son los dos años del masacre de... Acá de Sacaba por la democracia. Y nosotros estamos aquí, no solamente a los familiares, sino recordando a nuestros caídos, a nuestros héroes, que siempre lo vamos a recordar, apoyando y recordando. Y eso va a ser cada año en esta temporada, no solamente cada año, sino cada que se puede. Siempre estamos aquí pidiendo. Y ahora pedimos justicia para que de una vez se haga justicia, se procese lo que es a los culpables sobre los actos de este masacre que se ha cometido. Bueno, así estamos con compañeros presentes el día de hoy, justamente, haciendo allá la protesta, la marcha, donde están deseando los familiares, los heridos, en ese día, que es pues un día como hoy, donde se ha vivido la masacre, justamente a este sector, aquí en Guayani, donde se ha llevado adelante, donde muchos han perdido sus familias, muchos han estado, han sufrido esta masacre, han perdido sus familias. Entonces, vamos a hablar aquí también de nuestro compañero Juan López. ...que se haga justicia por todos estos masacres y para que nunca más vuelva a ocurrir todos estos masacres, destruyendo familias enteras. Estamos también con la compañera, pues, madre de Emilio, compañera. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.